¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy sufriendo ¿Quién me va a creer pues que tengo ventas? En el buen corazón me romperás Quiero vivir con los matos del mundo No sé qué importa, qué es lo que siempre ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Qué cosa vamos a cocinar hoy día? Un chifadito de pollo vamos a cocinar ¿En qué te puedo ayudar mamita? Me vas a ayudar a pelar gallitas Saladita Ya Papa Papa Nada más que voy a hacer lo derecho Ya mamá Entonces me voy a poner A aplicar las otras Terminaste Un poco Papa PAPA Nada más que voy a hacer Take a range Que lo quiero Simple Asste UK Que lo quiero Que es muy especial Tu cárere V vuelta Piñe Las siglas Y Te puedes Espera Más 2013 Paso Luz Próximo Puente Es vive El Solo Es Aroma de chalaniz Voy a rallar el queso Lo único que hace tu papá es poner en la jodera loma Lo único que hace tu papá es poner en la jodera